Son tantos ya los días así, viviendo en laberinto fin Es lo que pide, es lo que pide, que esto se quede amor Es lo que pide, es lo que pide, que esto se quede amor Ya me cansé de buscarte todas las noches De sentir mi alma romperse esperando solucionar todas estas situaciones Ya me perdí buscando encontrar las razones Para que no lastimemos más nuestros corazones Compasión es a lo que yo te pido Cuando tiro mi abrigo y herido desnudo me muestro contigo Sáname, dime puñales, cúbreme ya no me lances Que las aves rapaces están ansiosas por devorarme Heriste delicados sentimientos Después te quejas del monstruo que tus ojos mismos hallaron dentro Volviste para herirme luego Dime que piensas, te juro que estoy tratando de ser lo más honesto Amame, solo tú tienes la llave Ódiame, dime si te falta más coraje Ah, deja atrás todo ese equipaje Déjalo antes de que el tiempo se acabe Son tantos ya los días sí Viviendo el laberinto fin Es lo que pido, es lo que pido Después se acabe amor Son tantos ya los días sí Viviendo el laberinto fin Es lo que pido, es lo que pido Es lo que pido, es lo que pido Que esto se acabe amor Es lo que pido, es lo que pido Que esto se acabe amor Ven, toma mi mano Lancémonos desde el mar santo Yo te daré mis alas para volar Yo te daré mi aliento para respirar Ven, toma mi mano Lancémonos desde el mar santo Yo te daré mis alas para volar Yo te daré mi aliento para respirar